Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. 433 funciona igual, Falcon Aleforce, o sea, esto realmente siempre ha sido común a todos los Falcon, pero hay que hacerlo de esta manera, ¿vale? Ahora se hace de esta manera y antes, pues más o menos, casi igual. Bueno, lo primero, tenemos el launcher.exe, así que yo tengo aquí un softcut, pero olvidaros, y también tengo dos cosas aquí que son copias de seguridad, olvidaros, ejecutamos el launcher.exe y nos sale esta preciosa ventana, ¿vale? La voy a dejar aquí apartada, que esta la conocí de sobra, pero volveremos a ella. Luego, nos tenemos que ir a Data, la campaña que queráis, ¿vale? Porque puede ser en el teatro de España, en el teatro de Corea, TVT, o en el de Balcanes, o los teatros que tengáis. El teatro por defecto está en Campaign, pero, por ejemplo, el de España, pues también tenemos la carpeta Campaign, también estaré aquí, ¿vale? Pero lo hacemos en el teatro por defecto. Volvemos, ¿vale? FalconBMS, donde está instalado, en mi disco duro sólido, en la carpeta de juegos, FalconBMS, Data, Campaign. Y aquí en Campaign, veis que hay un montón de archivos, un montón de cosas, siempre ordenarlo por nombre, porque va a ser lo más útil. Y estoy hablando de la acción instantánea, ¿vale? Así que si le doy a la I, de Instant Action, Instant, tenemos ahí Camp, esto, olvidaros, me llega aquí a la M, ¿vale? M.IA. Yo lo que quiero es el .IA, .acción instantánea, ¿vale? Esto, pues bueno, botón derecho, abrir con, ultraedit, lo que queráis. Yo, por ejemplo, pues, punto das, lo tengo que se me hable con un blog de notas, pues, para que no veamos nada nuevo, así limpio, tal, tal, tal. Pues ahora el archivo M.IA, el solo, lo tiramos aquí. Y veis que me aparecen, pues, un montón de texto, cosas ahí, esto, que esto es lo que es, ¿vale? Bueno, si leís esto, os va a decir lo que es. Básicamente es en el modo de, o sea, qué armamento queremos para el avión. Simple y llanamente. En este caso particular es el, el del, el Moving Moth, creo que se llama, ¿no? En el que es el ataque a tierra, que es el que nos interesa realmente, ¿no? Porque tenemos por defecto, pues, hay 120, hay 9, tenemos unos Maverick, tenemos un AGBU, tenemos un tanque de combustible, Till we will need to pod, o sea, también se puede poner un pod, o sea, lo que queráis, ¿no? El ACBU, el harm, este está vacío, porque aquí también podemos cambiar el avión. ¿Vale? Aquí veis, ¿qué avión queremos? Pues vamos a volar con el KF-16-52, el tipo 1 es típico y específico, ¿vale? Pero, para cambiar este avión, por ejemplo, en vez del F-16 poner un A-10, tendríamos que cambiar estos tres números, ¿vale? Por ejemplo, pero eso lo vamos a ver luego. Es que queremos cambiar el armamento, cambiaremos estos dos números, ¿vale? Simple y llanamente. ¿Cómo se hace eso? Pues ahora sí, ¿de dónde sacamos esos números? Nos vamos a nuestro lanzador de Falcon y aquí le damos al editor. Editor. Tarda ahí, hace sus cosas y sale una ventana mágica aquí que muchos de vosotros no lo habréis usado nunca. Bueno, pues aquí en ClashTable, la tabla de clasificación de clases, más bien, ClashTable, pues vamos a poner armamento, Weapons. Y ya no sabe todo lo que es armamento. Y luego lo podéis poner incluso, por ejemplo, armamento, lo que sean misiles o pods o reconocimientos o, no sé, cañones, lo que veáis ahí. External pods, por ejemplo. Y lo ordeno por nombre. ¿Vale? Si os fijáis, por ejemplo, aquí tenemos un par de pods, estos dos pods, ¿vale? El Lanterning Navigation y el Targeting Pod. El Targeting me pone que es el 180 y el Lanterning me pone que es el 179 y el 1 es la cantidad, ¿vale? Creo que eso ya lo habéis deducido. Vamos a buscar el Lanterning Targeting Pod, que es el AQ14. AQ14 es este, ¿vale? Y aquí, como veis, pues hay un montón de números, pero hacemos doble clic. Hacemos doble clic y fijaros que el 180 es aquí, el data, 180. ¡Tarán! Ese es el número mágico que nos hace falta. Entonces yo ahora si este pod, bueno, o el otro, me da igual, porque puedo cambiar el número que quiera, ¿no? Puedo tener, esto sería el TGP y este de navegación no lo somos usados nunca, entonces este le podríamos cambiar, ¿no? Y lo mismo nos gustaría cambiarlo por un pod que pueda ir ahí también. No le vamos a poner un TGP Sniper y un TGP Lanterning. Bueno, se podría, pero sería como explotar el mundo. Pero ahí, por ejemplo, podemos llevar el HTS, ¿vale? Emita lo que he dicho. ¿Qué es el HTS? ¿Qué número tiene? Pues tiene el número 191. Entonces aquí, si en vez de 179 escribo 191, he dicho escribo, no le doy a las teclas y se mueven, ¿vale? 191, espacio, ya estaría puesto. El nombre, esto es para que nosotros sepamos lo que es. ¿Vale? Pues ahora hacemos así, ponemos HTS. Y ya está, ¿vale? Le daríamos a guardar y lo tendríamos listo. De ahí sacamos el número. ¿Para el avión? Pues el avión es igual, ¿vale? Vamos a intentar cambiar a un avión. O sea, con esto ya puedes hacer todos los armamentos. ¿Qué? Misiles, no sé. ¿Quieres llevar? Estos son misiles. Ay, perdón, 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 perdón. O bombas. Aquí tenemos todas las bombas. ¿Vale? Seguramente le puedas poner cualquier bomba. Espérate a ver si lo pone aquí. Weapon Station, One BDC, etc. Pero pueden ser usadas. O sea, las estaciones donde van los TGP también podemos poner bombas. O sea, no se ve en la página, pero se puede usar. Vale, o sea, pues si ese hardpoint no puede llevar 7 pilones y ponemos 7, pues no se tiene en cuenta ese 7. Vale, da igual. Bueno, aquí tendríamos las distintas bombas. GBU, tal, igual, doble clic y pondríamos el número. Y para los misiles igual, ya sabéis, lo configuráis. Ahora vamos con los aviones. Vehículos, ¿no? ¿Qué tipo de vehículo? Pues hay planes. Pues un A10, por ejemplo, este mismo A10. Vale, nos vamos arriba y veis que tenemos un tipo 1. Pues esto va a ser más fácil. Mira, podemos hasta buscar... Primero vamos a buscar el KF-16 para que comparemos los números. Porque realmente nunca he cambiado tipo de avión. Vale, simplemente he cambiado armamento. Y el KF-16. ¡Ah! Bueno, está en la K, claro, está abajo del todo. Este es Rocaf. KF-52. Pues será este el único que tengo con K. Podría ser este. Bueno, doble clic. Y vemos tipo... Pues tenemos tipo 1. Subtype 9. Este es el subtype 7. Ya estamos. Y el específico 58. Pues aquí me falla, ¿no? Ahí hay un 9, aquí pone un 7. Pues hay algo raro, hay algo raro aquí. Lo mismo, claro, este es un Rocaf. Pero es el único K que tengo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no hay más. Así que sí que, bueno, no podemos comparar lo que queremos. Pero básicamente lo que queremos, ya lo digo, poner un A10. Pues el A10. ¿Tipo? Pues el tipo, porque es un avión, pues hay que ponerle 1. Tipo 1. Subtype. Aquí pone 2 porque es attack. Pues aquí en subtype pondríamos 2. Y en específico, 1. ¿Vale? Esto es, por así decirlo, como categorías. Dentro de la categoría de aviones hay varias categorías. La número 1 es no sé qué. La número 2 es attack. Taca, 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 ¿vale? Y luego dentro de esa categoría está el específico, el número 1, el 2, 3, 3, ¿vale? Entonces, no es lo mismo el tipo 1, subtype 1, 58 específico, que el tipo 1, subtype 2, 58 específico, ¿vale? Porque este 58 hace referencia a qué subtype es, ¿vale? Así que de ahí cambiaríamos esto, ¿vale? Guardaríais el archivo. Esto lo podéis cerrar. Guardaríais el archivo y tan felices, ¿vale? Pero fijaos que ahí os estaba hablando del movingmood.ia. Pues vamos a buscar todos los asterisco.ia. Busca, busca, busca. Los M's, solo tenemos M's, M's. Y aquí tenemos los F. F, IA, F, 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 F a secas. F, IA, F a secas, ¿vale? Que están en la misma carpeta. Lo único que está, pues, en la F. No, no quiero guardar. Y aquí veis que os pone lo mismo. No sé qué, no sé qué. Es lo mismo, pero este es para el aire-aire. ¿Vale? Aquí podríamos poner, pues, en vez de 120, es Meteors o en vez de 1. Bueno, si realmente nos lo ponemos infinitos, nos da igual. En vez de 9M's, 9X, que llevamos 9X. Pero, bueno, no sé, podríamos poner más combustible. Solo tenemos un tanque, ¿no? Sí. Solo tenemos el ventral, pues, podríamos cargar los tanques exteriores también, para llevar más combustible. Y podríamos armarnos el TGP también, ¿no? Que no llevamos TGP. Y, bueno, pues, para reconociendo aire-aire, hay una parte en la acción instantánea, en aire-aire, Fighter Sweep, que si avanzas mucho, hay un momento que te ponen un tanker. Que nunca he conseguido repostrar en el tanker porque siempre estás rodeado de enemigos. Así que es más protegerle. Pero, claro, muchas veces, ahora está el IFF, así que supongo que funcionará. Muchas veces le metías un misil y te daba menos 100.000 puntos. Entonces era como, Dios, todos los puntos que he conseguido ahora, a la mierda. Y después de ese tanker, vienen combates de A10 contra su 25, están ahí, o sea, empieza a haber aliados. Hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Y todas esas cosas son configurables, ¿vale? Aquí veis que hay un montón de M1s, M2, M0, tal. Esos Ms es lo que va a ocurrir. En el caso de las Ms son Moving Mood. Vamos a poner el M1. Y, bueno, conexión de victoria. 5 minutos o una muerte. Bueno, pues ahí ya nos generaría nuevos enemigos cuando ocurriera algo de eso. ¿Vale? Pero, por ejemplo, los Fighter, pues el F6, por ejemplo. F6 a los 3 minutos generaría algo nuevo. Y esto es lo que genera. Pues 2025, se para 50 kilómetros. No sé si este rumbo, yo creo que los rumbos son más aleatorios. Que el 0 significa aleatorio, no significa norte, ¿vale? Enemigo, Kill Tish, Hit, es lo que lleva de armamento. Y eso hacia donde se dirige, creo. O algo así tiene que ser, ¿vale? No estoy muy seguro. Aquí ya, si os dais cuenta, sale otro grupo de enemigos. Vale, uno sale a 0, otro sale a 270 de vuestra posición. Rumbo a esa distancia. Como os veis, pues más o menos os rodea. Entonces podéis generar escenarios. Pero bueno, yo creo que esto está ya bastante bien generado. Y no hace falta generar más cosas. Pero que sepáis que tanto la M como la F, si la buscamos, están aquí, ¿veis? Todos los escenarios de Fighter, Sweep, que hay. Pues 13. Tenía que haberlo dejado en bloc de notas. Voy a abrir este bloc de notas. Y yo qué sé, por aquí, el F10, que ya... No sé si habré llegado yo al F10 alguna vez, ¿vale? Ves 4 a 10, aliados, ¿vale? O sea, aquí sí creo que he llegado otros 4 a 10 aliados. 2 a 10, 29, 4 a 10, 25, 4 a 10, 25, ¿vale? Que hay pocos a 10, 29, pero ahí ya empieza a haber muchos, ¿vale? Entonces, aquí sí que no he llegado. El 13 no tenía que llegar en mi vida. 2 F10, aliados. ¿Veis? Yo nunca he visto F10, aliados. Porque estos combaten, ¿no? Full armamento, full supongo que es. Contra 3 a 10, 27. Y después de esto, ¿qué pasa? No lo sé, tío. No sé qué pasa después del escenario F13, ¿vale? F13 creo que no habrá llegado nadie. Mira, bombarderos de 52 aliados. O sea, aquí, con ángeles 40. Claro, esto te lo lees y entiendes muchas cosas, pero es que aquí nunca he llegado. Aliados, F16, ya. Fíjate, aquí ya básicamente te quedas a... Aterrizas y te dedicas a repostar. Ya está, ¿no? Bueno, un cheto que se podría utilizar para victorias de condición como son cada 3 minutos. Puedes aterrizar en un aeropuerto que hay todo el día aparcado. Porque claro, no ganas ningún punto. Entonces, ¿para qué te sirve estar todo el día aparcado? ¿Para ver los escenarios? Bueno, pues sí, pues está, no sea divertido y tal. Pero no tiene mucho sentido. Es lo que hay. Y 29, 29. Fijaos todos los 29 que hay, ¿eh? Son todos enemigos, ¿no? Enemigos, enemigos, enemigos. Enemigos, 27. Ah, mira, 4 F10. También hay F18, tú. Y F14. Hostia, vaya escenario se curra ahí por aquí, ¿eh? El F10. Esto ya es por curiosidad porque nunca ha llegado. Aquí a este creo que sí que llegué. F10. Entonces el F8 será el del tanker. F15. No, no he visto F15 yo, ¿eh? No me ha sonado en la vida ver a mí un F15. F8. 1029. No, 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 no. Pues al F8 no he llegado. Aquí sí he llegado, que es el tanker. Pero con Tupole, sí puede caer a Tupole. ¿Ves? Este es relativamente sencillo, yo creo. 2020. Sí, pues yo a todos esos, lo mismo he llegado, pero nunca he visto los 18. ¿Qué quieres que te diga? Así que bueno, espero haberos entretenido un rato. Habéis aprendido algo de BMS, que se puede InstaLaction, hacerlo más divertido, con otros armamentos, otras cosas. Y bueno, como siempre os digo, suscribíos, ser felices, like, no te se pierda. Chao. No olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos.